La historia prohibida de la humanidad. El libro de Dian. En el mundo, existen libros malditos que han sido encarnizadamente combatidos, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Este es uno de los libros más antiguos de la humanidad. Mencionado en la tradición antigua, nadie lo había visto nunca. Solo tenemos el testimonio de Elena Blavatsky, quien aseguró haber estado en el Tíbet, donde habría tenido la oportunidad de examinarla. El teósofo ruso sostuvo que estaba escrito en una lengua prearia, ahora completamente olvidada, el Senzar, y que habría sido dictada por los atlantes, los integrantes de la cuarta raza constructora, creada en nuestro planeta por los dioses del espacio, y luego destruida por una inmensa catástrofe y sumergida por las aguas de un diluvio. La raza actual, a la que pertenecemos, sería la quinta. La fundadora de la sociedad teosófica, Elena Petrona Blavatsky, tuvo la oportunidad de contemplarla en 1868 en un monasterio del Tíbet. Está compuesto por páginas llenas de caracteres destinados a la lectura mágica, ya que sería entendido intuitivamente, por medios telepáticos, por aquellos que colocan su mano izquierda sobre él. Según el libro, los primeros hombres de la Tierra, eran descendientes de los celestiales opitris, que venían de la luna. Describe la evolución del hombre, desde la primera raza hasta la quinta, la nuestra. Se detiene en la muerte de Krishna, hace 5.000 años. Escrito en un idioma absolutamente desconocido, el Senzar, se dice que fue dictado a los atlantes por seres divinos. El libro de Cian, habla de las divinas dinastías atlantes, y recuerda a los reyes del sol, que ocupaban los tronos celestiales.